¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Como muchos de vosotros sabréis, los últimos cuatro años los he dedicado a la investigación y a los estudios de doctorado. Bueno, en realidad no este tipo de doctor, sino un doctorado en ciencias de la empresa, en concreto en comportamiento del consumidor, que es una mezcla entre marketing y psicología. Y es totalmente normal que después de cuatro años los amigos se interesen por el resultado de mi doctorado. Sin ir más lejos, el otro día me encontré a Don Tony en el Mercadona. ¡Ey, el gran ángel! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te fue al final la tesis? Pues al final, después de tenerla casi terminada, la verdad es que no voy a defenderla. ¿Y eso? ¿Y qué pasó? Y eso es lo que vengo a contaros hoy, lo que muchos de vosotros me habéis preguntado en los últimos meses. ¿Qué tal me ha ido el doctorado? Mis directores de tesis fueron Salvador Ruiz de Maya e Inés López López. ¡Qué cara de buenos tenéis en esta foto, chicos! ¡Hola, Inés! ¡Estás muy guapa! Aunque es cierto que en la segunda mitad del doctorado lo pasé realmente mal, tuve momentos en los que me replanteé si tenía sentido seguir viviendo. Si tuviese que resumir la experiencia en tres palabras, serían falsificación de datos. Precisamente esto fue lo que me llevó este verano a hacer la travesía transpirineaica, a estar 21 días en solitario por la montaña, 850 kilómetros durmiendo donde el destino me deparaba, 850 kilómetros de sufrimiento, 21 días de reflexión, permanente, hora tras hora, buscando respuestas a tanta incongruencia y a tanta falsedad que había vivido durante estos últimos años. Pero bueno, como os digo, no os quiero calentar mucho la cabeza. Aquellos de vosotros que estáis interesados en conocer mejor la historia, el día 11 de diciembre publiqué este libro que lleva por título Personalidades múltiples de honestidad, ciencia y una tesis fracasada con Salvador Ruiz de Maya e Inés López de López. Está a la venta en Amazon y aquellos de vosotros interesados en conocer parte de la historia, pues lo podéis comprar a precio de coste. Yo no gano absolutamente nada, simplemente pagáis el coste de impresión y el coste de envío a vuestro domicilio. A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja... A eso iba. ...en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal. Pues chicos, no solo hablo de la tesis doctoral en el libro, sino sería un coñazo. De las 116 páginas que tiene, sobre la tesis doctoral prácticamente solo hablo en la parte final. El resto son experimentos interesantes y divertidos y curiosos que voy contando en torno a la psicología humana y buscando explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos. He querido aportar un poco de valor a aquellos que se gasten los tres y pico euros. Que cuesta, ¿vale? Y después de toda esta reflexión, en septiembre envié una carta de renuncia a Gregorio Sánchez, director de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia, y a Paco Bastida, el coordinador de nuestro programa de doctorado de Ciencias de la Empresa, comentándoles mi deseo de no defender la tesis doctoral en la Universidad de Murcia por las circunstancias que a ellos les cuento en la carta, que cuento en el libro y que vosotros podéis ver, aparte de en el libro, en el post que escribí en septiembre y que tenéis aquí la dirección. En ese post hago un resumen de la motivación que me condujo a no defender la tesis en la Universidad de Murcia a pesar de tenerla prácticamente finalizada. Sobre hombros de gigantes y a pesar de las cosas negativas que ha habido, sin lugar a duda las positivas han superado con creces las negativas y entre todas las positivas me quedo con la cantidad de grandísimos profesionales y buenísimos profesionales con los que he conocido y que me han dado clase durante este tiempo de formación como investigador en formación o alumno de doctorado. En la página 16 del libro intento agradecer a parte de ellos, por ejemplo, a dos compañeros, a Isaac Galacid, a Marina García, a Pepa Romero, a Rosario Villar, a Diego José Ruiz, a Pascual Pérez, Pilar Aguado, a Emilio Martínez, Ana Benavente, Manuel Ato, a todos los chicos y chicas del SAI que es que son unos verdaderos máquinas, a Palazón, Paqui, Álvaro, Elvira, a Aurora, a Laura, a Fernando, a Mourandi, la lista de grandísimos profesionales apasionados con lo que hacen es inmensa y para mí ha sido un verdadero placer poder conocerles y que me aportasen su conocimiento de forma desinteresada. Así que muchísimas gracias a los que me habéis aportado ese granito de arena en mi formación. Gracias. Bueno, espero que con esto haya resuelto vuestras inquietudes sobre mi tesis doctoral, pero que sepáis que esto no es un adiós y un final, sino es un hasta luego, ya que el año que viene estaré integrado en otro equipo de investigación donde muy probablemente sí que pueda defender finalmente la tesis doctoral y alcanzar el grado de doctor. Simplemente hace falta un poco de honestidad y de ética y tener claro que no todo vale contar de publicar, que hay valores por encima del interés personal. Bueno, nos vemos por las calles y por las redes. Espero que todo os vaya bien. Chao, chao, amigos. No olvidéis de sonreír. Hasta luego. Koya a Memo.